¡Suscríbete! De la primera semifinal de la Supercopa de España con Mario Kempes Martín Einstein, Fernando Palomo El partido en Riyadh En la ciudad más importante del Reino de Arabia Saudita Mario Hoy En el once inicial de Xavi Der Stegen con 60% de atajadas en la liga El cuarto arquero con menos promedio de atajadas detrás de Bravo, Cárdenas y Oblak Va a jugar con el veterano Un mes después de su último partido, el derbi de la capital frente a la Leti Nacho y Eder Militao en el centro de la saga Y la única duda que anticipaba Ancelotti Resuelve Bueno, depende de cómo esté Memphis Depay Pero de cualquier manera yo creo que Se ha ganado la titularidad de momento Y nos ponemos las pilas, nos superponemos las pilas Toma su tiempo Benzema y la marca de Dani Alba le dio espacio La primera de cuidado Mario, lo que puede ser el Madrid con espacios Es el gran problema que puede tener el Barcelona Y lo beneficia un Real Madrid que tiene jugadores Derecho, se va con Jordi Alba, lento en llegar a esa pelota Terminó chocando con Dani Carvajal y queda en el piso Martín Seguilo Sergio Busquets también lo está siguiendo Se lleva un golpe, parece en el homóplato En el cuello Está pasando por el costado Benzema por dentro Viene llegando Asensio y le pega Sí, no más arriba Es que con tres toques llegan y asusta Mario Por eso te digo Es que el Barcelona sigue cometiendo muchos errores De mitad de cancha No sé por qué es de en veleta jugando por la izquierda Ojo con esa que va por dentro de Araujo Se puede venir el primero Ahí el cierre, llega Araujo Le ha quedado a Ter Stegen Opa, la que tiene ahora Araujo Al piso va Te digo quién tiene que ser el protagonista del Barcelona hoy Militao se va a mandar Y tiene ganas además Salió Ter Stegen Y le pega Porque esta temporada se ha animado a pegarle más que en otras Mario Y le pega bien, le pega seguro Ahí viene Bini por dentro Le va a enganchar Asensio Le pegó Fijate que es Alves El que queda apagando En el toque de Benzema Vinicius Y ahí crea mayoría De jugadores Fijate En la mitad de la cancha Tres contra dos No sé si notaba mejor Benzema Que Vinicius Busquets Desde atrás Benzema sin falta Dos atacan nada más Cuatro parados en el fondo Para el Barcelona Viene Vinicius Viene Vinicius El solo puede ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Venicius! El solo pudo Derriba la barrera del Barcelona Lo está ganando el Madrid 1-0 Ahora gana el Madrid Por una deficiencia terrible Este club Levanta la pelota Dembélé De Jong A la mano de Courtois ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué buen centro Dembélé Y De Jong Que a veces nos sorprende Hoy Que va con Jordi Alba El centro La busca Luke De Jong ¡Ahí está de nuevo! La mano de Tiburcio Esta vez sí que acertó ¿Eh? Acertó bien fuerte En el cabezazo La primera que tiene Dembélé Se anima a pegarle Sale muy arriba Pero Hermano Los resultados son los que manda No importa cómo Paciencio El disparo Desvío Ter Stegen Llevó desvío Marito Fue un efecto Ya el otro día Le empataron al Barcelona Por un desvío que hubo Hoy a punto Otra vez De Dembélé Y el centro Que va pasado Ferran De una a la meta Y otra vez Estaba esperando ¿Sabes que la última vez Que se vio el 19 Del Barcelona Marcando Fue cuando marcó El Kun Agüero En el Clásico ¿Sí señor? Sí El primer gol En los últimos Dembélé Mira el espacio que tiene Los que tardó en llegar A esa pelota Ahí le permitió a Carvajal Meterse Y después llegó el rebote ¡Gol! 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 Y es que Para que caigan Al Barça Le tienen que llegar De rebote 1 a 1 Es increíble Bueno Primera parte Que ha tenido Mucho Pero mucho De que hablar Ya le estaremos Conversando En el entretiempo Vinicius Aprovechando Que en la mitad De la cancha Se equivocaba Sergio Busquets El robo De Karim Benzema Eso abrió Lejiri Y Abde Y Barcelona Cambio El FC Barcelona Se retiró Frenkie de ello ¿Y qué? Y nos ponemos las pilas Para el arranque Del segundo tiempo Con Generar el peligro Viene Pedri Dembélé Al arco Arriba La mandamos La podía haber parado Podía haber hecho Más cosas Está como Precipitado Está como Pero bueno Ahí está Cuidado Que va a tener ahora Poder El disparo Mira Que bien Que finalizó La jugada Ahora Que facilidad Que dio el Madrid ¿Eh? No llegaba Va Dembélé Otro disparo ¡Oh! De ello La verdad Que yo pensé Que esa pelota Dembélé Iba al arco Y sin embargo Es de John Levanta Para que la busque Jordi Alba Ludo Carvajal De una Le pega Dembélé De pelé cerca Estuvo el mosquito De picar Y vuelvo a repetirlo Entra mejor En este segundo tiempo El Barcelona Se cumplió La hora de partido Frenó Asensio Lo cortan sin falta Dice el referí Puso La plancha De reclama Busquets Y Alba Queda atendido Jordi Alba Va ahora Dembélé Ahí para Para la pelota Para atender Te pregunte a vos Porque Martín No va a entender Para el listo No, pero el ritmo Se viene Hacer lo que hacía antes Boco van ese de Rodrigo Benzema Ante Araujo Rebotó la pelota Va por dentro No, se la quiere acomodar El francés Le va a pegar ¡Palo! 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 El palo derecho Acaba de salvar al Barcelona Lo que hizo Benzema Se acomodó Cuando parecía Lo más complejo Es increíble Porque yo pensé Que esa pelota La iba a dar Su compañero Un poquito Para atrás Abde para asistir El toca atrás Benzema Ahí está Tapadón Der Stegen Le queda a Carvajal La pide el segundo palo Ahí Benzema ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Karin! ¡Vence! ¡Gol! ¡Dos a uno! Es increíble Lo busca Lo encuentra Feste Pelé por abajo Pedri habilitado ¡Oh! La sacó Carvajal Estaba adelantado Parece que se viene después Sí, señor También, también Todo, ¿eh? ¡Muy písima! ¡Centro de Jordi Alba! ¡Gol! ¡Apsu! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Sufate! ¡De cabeza! ¡Como de cabeza! ¡Se lanza! ¡El Barça! ¡A la espalda! ¡Oh! ¡Con este puede estar! ¡Ahí acaba de pelecho! ¡Ca va con Puntua! ¡El árbitro que no dice nada! ¡La salida ahora la tiene Mendy! ¡Se termina y con esta se terminó! ¡Han empatado dos! ¡Se van! De Dani Carvajal Cumplidor también Pero no termina por subir Lo que sube cuando juega de extremo Ni defiende como defendería un lateral El primero de los tiempos extra arranca Hacia Bismal Entre dos pasaba el pelea ¡Lo pisaron a la espalda! ¡Mano! ¡Mano! ¡Epa! Sí, bueno En aquel clásico Que recordó Fer Acá está Ahí se viene Casemiro Y este lo cantan Y se viene Rodrigo El toque atrás Y está Le puede pegar Valverde ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! Vuelan a lo alto El gol del pajarito Valverde termina una Cantada Para el cuadro blanco ¡Tres a dos! ¡Otra! Amigos sean bienvenidos A un nuevo video Para el canal Amigos de la de Sports Y el día de hoy Partido En Recopa De España El Real Madrid Contra el Barcelona Juegan En Arabia En Jihad Partidas hoy Primer Clásico del año Primer partido En el cual El Barcelona No llega tan bien Como se esperaba En cambio El Real Madrid Viene súper enchufado Con un Vinicius Junior Y un Benzema Que están Rompiendo la Toda Completica En la Liga Española Y este partido Siempre no olviden No olviden suscribirse Dejar su like Que es totalmente gratis Y nos vemos en la próxima Chau chau